Hola chicas y chicos, bienvenidos un domingo más aquí a mi canal, mi nombre Elena García, ya hemos vuelto después de las navidades, feliz navidad, feliz año nuevo, feliz todo, porque es que me he tirado todas las navidades sin subir videos, lo siento mucho, pero necesitaba como esa desconexión y bueno, pues me lo he tomado más de vacaciones. Bueno, estamos de vuelta, os voy a enseñar varias cosas que tengo que enseñaros y entre ellas, ¿lo podemos llamar haul? Pues puede que sí, ¿no? Porque me ha llegado una cajota enorme de Shein, pero esta cajota, en agradecimiento por trabajar un año más con ellos, que es mi regalo de navidad, que trae dentro todas esas cositas, yo las voy a enseñar todas, 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 todas y al final del video os voy a tener una sorpresa, así que en el final del video os la contaré. Os voy a enseñar también una marca de ropa que me han dado vestidazos para eventos, para navidad, para eventos, para comuniones, bodas, bautizos, para todo lo que se viene ahora, toda la primavera y todo el verano de este 2024, tendencias máximas y vestidos de máxima calidad. Y lo tengo por aquí, además ropa buenísima, espectacular, que me la había probado, que la había modelado y grabamos a ver juntas, es un espectáculo, la ropa que he pedido en esta ocasión es un espectáculo y también cositas de cosmética, así que si no te quieres perder todo lo que tengo aquí para enseñarte con este nuevo inicio del 2024, quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! Bueno chicas y chicos, lo primero que os voy a enseñar es la ropita que tengo aquí, que es en colaboración con ellos, pues os lo voy a enseñar con eso porque me lo han mandado, yo lo he elegido, he elegido las cositas y me dijeron, tú las ves, las... Y no quería abrirlo, no quería mirarlo, he sido buena y quiero hacer un unboxing porque tengo las expectativas de esta página online, súper alta, voy a poner por aquí el nombre de la tienda, que es que no se pronuncia muy bien, pero es... Mex, Mex o algo así, os lo enseño, mirad, nada más la ropa viene todo con su bolsa, sacan la prenda, son todo prendas de, ya os digo, de eventos, sacan la prenda y mirad lo que te trae. O sea, no quería abrirlo tan bien para que vieseis los detalles como los cuidan. Viene la prenda de ropa, envuelta en su papel con la tarjeta de agradecimiento por la compra, mirad, aquí viene un código de descuento del 15%, que no sé si será el mismo que yo dé a vosotras, que creo que sí que es Mex, Mex, que es el nombre de la tienda, TY15, un 15% de descuento. Y os dejo por aquí, porque esa es la página oficial, el código QR, ahí podéis verlo, la tarjetita de agradecimiento, thank you. La prenda viene envuelta en papel, huele bien y trae la pegatina de la marca de la tienda. Y bueno, os enseño los vestidos que ahora veréis modelarlos, veréis cómo me quedan, lo veréis todo, pero son un mero espectáculo. Bueno, este de aquí, os voy a ver una foto, pero vamos, yo he dicho que la página tenía las expectativas súper altas, súper altas porque se veía de buenísima calidad. Las prendas espectaculares y la página de calidad me han llegado muy pronto, que no han tardado mucho en llegar, un espectáculo. Y al tocarlo, el packaging, los cuidados, la bolsa, el papel, la pegatina, la tarjeta de dando las gracias, cubre las expectativas totalmente. Y el primer vestidazo, vestido no vestidazo que os enseño, es este de aquí, me pareció un espectáculo. Tiene una manga, sí, y la otra no. Por aquí, deja ver un poquito las costillas o el costado, ¿vale? Luego trae esta flor toda, que no sé si se aprecia, pero es toda llena de pedrerías, de perlas, espectacular. La combinación del blanco y el negro es un acierto, sin duda, seguro. Y bueno, deciros que los precios de la página no son excesivamente económicos, pero es que pagan la calidad. O sea, pagan el vestidazo, el diseño, la calidad de las prendas que estás comprando. La cremallera la tiene por la parte de atrás de la espalda, invisible. Y mira, es midi, o sea, lleva esta abertura así, y es larguito, pues, no es largo hasta los pies, pero es midi. Por aquí abajo le cuelga la etiqueta, mira, si es que los detalles se ve, la calidad se ve en los detalles. Mira, ahí viene la etiqueta, con la marca de la tienda, su este. Y yo me he pedido la talla, ya que estamos aquí, la talla M. Es como tela de... os lo enseño. Es tela de... como tela bandage, que es elástica. Creo que me va a quedar súper bien, y bueno, me lo voy a probar y veréis cómo queda. Pero me parece un modelo súper exclusivo y para cualquier evento va espectacular. Y ya os digo, la combinación del blanco y el negro me parece muy estilo Chanel. Muy fino, muy elegante y muy espectacular. Que tú entras con esto, al evento que vayas, me da igual, y tú entras por las puertas del sitio. Y como mínimo, se vuelve la mitad de la mesa a mirarte. Porque es un espectáculo. Yo esto me lo pondría, fijaros lo que os digo, con unos pendientes de perla y con un moño. O sea, moño, coleta, me da igual, pero el pelo retirado, para que se vea la simetría del escote. Que luzcas bien ese hombro con esa manga negra y tus perlas. Haciéndole un guiño a las perlas del vestido. Ni collar ni nada, por supuestísimo. Tus perlas. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me parece un espectáculo de vestido. Le doy un súper 10. Si me han dado podido descuento y tenéis algún evento, que queráis, que seáis la mamá. Que queráis ser la protagonista. O sea, que tengáis que ir, pues, eso, que te sientas tu diva. Esta página, aprovechad el código de descuento si me lo dan y si lo dejo por pantalla. Si tengo código, que lo voy a pedir. Si no, el que os he dicho, un 15% de descuento. Algún código os voy a dejar. Ya sea mío exclusivo o que yo investigue de la página. Porque va a merecer muchísimo la pena. Y si cogeis un vestidazo con el 15% menos, pues oye. Y si me dan de más, pues de más. El siguiente que os enseño es el tono crema. De este sí me acuerdo porque es un vestido de mamá de comunión, de mamá de bautizo. A las que tengáis este año que hagan vuestro hijo en la comunión, atentas, atentas. Porque es un vestidazo, eso yo lo veo muy, muy, muy. Porque es un tono crema, no es blanco, pero es crema muy clarito. Entonces, para una boda, no. Para un evento de otra persona, a lo mejor no. Pero siendo tú la mamá o la madrina del niño del bautizo o la mamá del niño de la comunión. Lo mismo, la tarjetita, todo igual. Los detalles los cuidan muchísimo. Y yo esto la verdad es que lo aprecio mucho. No sé si a vosotros os pasa, pero yo los detalles los aprecio mucho. Bueno, mirad. Esto es un vestidazo. Esto es un vestidazo. La calidad brutal. Tengo que decir que la calidad brutal. Me parecen ya, mirad que los precios, digo, no son económicos. Pues me parecen baratos. Siendo sincera con la mano en el corazón, me parecen baratos para el tipo de vestidazo que es. Esta es la parte de adelante, ¿vale? Esta es la parte de adelante. Lo mismo, talla M creo que he pedido, en tono crema. Mirad que flores. Voy a poner una foto de la modelo por aquí, por pantalla, pero es un espectáculo. La parte de adelante, que es un vestido, palabras de honor, con dos flores enormes en el cuerpo. Y es midi. ¿Vale? Está un poquito arrugado, perdonadme, pero es que quería la primera impresión de qué me parecía. Que lo voy a decir en directo y creo que se está reflejando en el vídeo. Que me parece un espectáculo. Mirad el tallo de la flor que viene ahí. Y la hoja. O sea, mirad la hoja. Y las dos flores. Miri, ya os he dicho, ajustadito de la parte de abajo. Este tono crema, como de raso, espectacular. Y la parte de la espalda, bueno, lleva todo el filo del escote con silicona para que se te quede bien ajustado al pecho y no se te caiga, no se te vaya bajando. Y la espalda, mirad qué espalda. Atentas. Mirad qué espectáculo de espalda. Es que vamos, hasta de boda civil, que quieras renovar votos, que sea una boda muy íntima. Que dices, mirad que me voy a ir un domingo, me voy a casa con mi marido, que ya tengo niños, que no tengo niños, pero que no quiero hacer ese espectáculo de boda de... Pues me planto este vestido con unos buenos taconazos, bonito. Tu moño bajo o tu pelo bien arreglado, tu felpa en tono crema, de novia. Y es que va de novia espectacular y guapísima. Mirad qué espalda. O sea, es que tiene una calidad de vestido de novia, de verdad. O este, ya os digo yo, si no lo guardo en el armario pensando ya en la comunión de mi niña. Con eso lo digo todo de cómo me parece el vestido. Es ajustadito, aquí lleva su moña. No sé si la espalda se puede... Sí, se puede ajustar más o menos. Que vamos, que es corsé, corsé de verdad. Que se abre y se cierra, luego trae aquí su cremallerita en la parte del trasero, invisible. Y en la parte de abajo pues tiene su abertura para que al andar, pues que no... Como va haciendo un buen tubado, que no te moleste y que puedas andar con tranquilidad. Lo mismo, es que mirad el forro por dentro, bien forrado. Son vestidos de eventos de calidad y de categoría. Estoy, vamos, alucinando. La talla, este es la talla, ¿qué talla es? Pues no lo pone. Pero ya os digo yo que me pedían todas las M. La etiquetita y bueno. El vestido es un espectáculo. Espectáculo de vestidos. Impresionante. Son vestidos perfectamente de los Goya, de las galas estas, de los Oscars, de los sitios estos que van... Pues oye, lo habréis visto por pantalla, pero es un espectáculo. Siguiente vestido que os enseño, creo que es vestido, yo no sé si era vestido, si es mono, si es... No lo sé porque no me acuerdo. Pluma. Estoy viendo plumas. Plumas. Color negro también. Color negro. La tarjetita, todo igual, embalado, su papel. Pesa. La tela es banda, como el otro que os he enseñado. Bueno, guau, esto es un espectáculo. Este es un vestido largo. Largo, no largo que arrastre, largo hasta los tobillos. Para que se te vea el zapato, pero es que es largo, que hace cuerpo. Mirad que es un espectáculo. ¿Un espectáculo ya hasta qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es un espectáculo. Mirad qué vestidazo. Qué vestidazo. Trae la parte, esta es la parte del pecho, con ese escote. Trae ballenas para que se quede recto. Lo que estáis viendo ahí es la espalda, que la espalda es toda de corsé. Lleva la cremallera, bueno, trae aquí los lazos del corsé, y trae la cremallera doradita que se ve hasta el suelo. Es un espectáculo de vestido. El escote así, nube, pero trae ballenas para que se te quede bien agarrado, bien cogidito. No creo que puedas llevar sujetador, te tendrás que poner unos cascos o algo así. El hombro lo trae todo de plumas. El hombro por dentro, o sea, el hombro, el brazo, lo trae todo con silicona para que se te quede bien pegado al brazo. Y esto todo, el brazo, es un guante. La manga es un guante. Grace Kelly es la película de, bueno, vamos, un espectáculo, ya os lo he dicho. Que esta tienda y estos vestidos eran un espectáculo. Pues mira, es que sin palabras, no lo puedo enseñar porque es largo hasta los pies, pero me lo estaréis viendo puesta y yo no me habré visto. Le doy todos los días, gracias a Dios, por este trabajo que tengo, porque es que yo cuando me iba a ver con un vestido de estos puestos, que me inviten ya a las galas de los premios feroz y a todas estas galas, que yo me ponga este vestidazo y pasé yo por ahí por la alfombra roja en el fotocall, echándome los paparazzi en las fotos. Soña es gratis. Pues mira, oye, yo luego no iría ni a esas cosas porque me siento yo ahí fuera de lugar, que no pego ni con cola. Y me da hasta vergüenza. Mira, se ha caído una pluma. Por aquí se me ha quedado enganchado. Pero no me digáis que no es vestido de alfombra de esta, de los premios feroz, de los premios estos, de los premios del otro, de da igual el premio que te den. Tú vas con este vestidazo, te pones tu collar o tú algo que llame la atención. No sé. Pero es un espectáculo. ¿Qué es un espectáculo? Con la manga y el... ¿Que esto me lo pondré yo alguna vez? No creo. En mi vida que yo tengo, no creo. Pero bueno, yo ya no me voy a morir con el gusto de verme como una actriz de Hollywood en los premios Goya, en los premios de la alfombra roja, en los premios feroz o en los premios que sean, o los que inventen años después. ¡Qué espectáculo de vestido! Y ahora voy a enseñar el último de esta tienda, que quedaros bien con el nombre, que lo voy a volver a poner por aquí, porque la tienda para tú ir a un evento, a un eventazo, y que dejes huella, échate un buen perfume y plántate un vestido de estos. Ya os lo digo todo. El último vestido es el más exclusivo y mirad cómo viene. O sea, no viene ni en bolsa, viene en caja. El último, ya que voy a enseñar. La tienda es esta, quedaros con el nombre, logotipo. Megmers se llama, o Megmers, como se pronuncia, no lo sé. La abrimos. Mirad lo que pone, es que nada más que la frase, es que mirad la frase. Ahí está. Me está llamando mi hermana para ir al gimnasio. Y hoy no voy a ir al gimnasio porque no me da tiempo de grabar. No, no era la hermana. Era el papi y el marido para ver cómo llevaba la mañana, para preguntarme, para hablar un ratillo conmigo. ¿Te he molestado? ¿Te he interrumpido? No, si yo no estaba grabando ni nada. Bueno, ya he hablado un poquillo con él. Último vestidazo. Aquí he arriesgado. O sea, con el negro de los guantes ya la había arriesgado. Pero con este he arriesgado más. Porque a ver, a vestidazo, me he ido a lo más básico. Pero no os podéis imaginar el espectáculo de páginas web. Nada más, aunque sea para bichear, que no vayas a comprar, pero entrar a la página, porque es que nada más por deleitarte de los vestidazos tan impresionantes que venden, vamos, merece la pena. En esta ocasión creo que hay lentejuela y fucsia. O sea, he arriesgado lo que no hay en la vida para arriesgar. Arriesgo, arriesgo, vamos. Viene en su bolsa, viene con la tarjeta. Y en esta ocasión, en vez de venir con papel, viene envuelto en burbujas. Porque, como ya os he dicho, fue un vestido más delicado, como más exclusivo y más... Viene, pues eso, en su burbuja para que las lentejuelas no se estropeen. Una pasada. Una pasada, una pasada. Vale. El vestido es impresionante. Yo ya lo vi y dije, madre mía, que arriesgado, pero dije, voy a pedir algo que salga de mi zona de confort y que las niñas cuando lo vean se quede así como yo, nada más viéndolo en la web. Bueno, mirad cómo viene. Mirad cómo es, que no quiero ni tocarlo para que no sé. La talla es... No lo pone tampoco, pero vamos, yo os digo que pedí de todo la talla M. Viene ahí la etiqueta, el cuello. Bueno, es que es un espectáculo, qué os voy a decir. El cuello es esto. Alfombra roja, lo que yo os diga. Esto, cuando me ve a mí la de la Noemi de los... La Noemi Salazar, que la sigo yo por el Instagram. Y me encanta ver toda su historia. Ellas que van a los pedíos y a las bodas y a todas esas cosas y les encanta la lentejuela. Yo digo que en otra vida yo tuve que ser gitana. Y lo digo en plan bien de la palabra porque es que me encantan todos los brillos, me encantan los pendientes grandes, me encanta el pelo largo, me encanta todo. Y me encanta la cultura gitana, me encanta todo. Me encanta todo. Yo digo, yo en otra vida tuve que ser gitana seguro, seguro. Porque es que me flipa todo. La forma que tienen de los bailes familiares, de que todo lo hacen en familia así, juntos. No sé, me gusta mucho, me gusta. Y me gusta seguir mucho a Noemi. Y mira, y este vestido lo he visto y digo, me recuerda a ella, a sus pedidos, a sus cosas, a todo eso. Yo esto cuando me lo voy a poner, nunca. Ella en cualquier ocasión. En cualquier ocasión que tuviese cualquier viernes, pues se lo planta y se lo pone. Y va como una diva. Mira, es todo... ¿Veis el transparente que se me vea en la mano? Todo el vestido es así. Es para ponerte un body en color carne, en color crema y al desnudo. Este vestido es para ir así, al desnudo. La espalda, mirad qué espalda. O sea, aquí trae la cremallera, el cuello es este. El escote, ya estáis viendo qué escote trae. Y es, pues mirad, me voy a levantar para que vayáis viendo la caic. Madre mía, qué vestidazo. Es todo el vestido, todo el vestido, todo el vestido. No lo quiero estropear, no lo quiero que se enganche. Pero es todo el vestido hasta los pies, así. Trae aquí una abertura, trae una raja bastante pronunciada para eso, para que se te quede pegado, pero que tú puedas andar y mover la pierna. ¡Qué espectáculo, Dios mío, es este! Mirad la parte de la espalda. Es que mirad. Es que mirad qué espectáculo de vestido, me encanta. Este es el más, ya os digo, que lo pedí para que veáis la clase de vestido. Que hay de todo, de todo, de todo, de todo. Un espectáculo, mirad. Lo estaréis viendo a la modelo, me lo estaréis viendo a mí cómo queda, pero aquí hay tela, 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 porque es largo, largo, largo. Lo voy a doblar con mucho cuidado, con sus burbujas, para que no se enreden, porque ahora después me lo tendré que probar. Porque yo estoy diciendo, me estaréis viendo, me estaréis viendo, pero yo todavía puestos no me lo he visto. Pero sin probármelo, sin vérmelo en mi cuerpo. Y me parece un auténtico espectáculo de joya de vestido. De joya de vestido. Bueno, vamos a pasar a la siguiente cosa, porque... Las tarjetas te las echan para esto. Para que se te vayan las calores de esos pedazos de vestidazos. Las tarjetas para esto, para que abaniquéis después de ver los vestidos, porque os va a dar un infarto. Cuando abráis el paquete que os llegue a la casa. Madre mía, si tengo código de verdad, los cuatro que yo he pedido, que me parecen un espectáculo, los vais a tener en la cajita de información, junto con el código de descuento. No digo nada. Pasamos a lo siguiente. Chica, siguiente cosa que os quiero enseñar, y que yo le he regalado estas navidades. Yo tengo el mío, pero le he regalado a mi mamá otro exactamente igual, porque me ha super, hiper, mega encantado la calidad que tiene. A mí me lo mandaron de una colaboración hace ya un par de meses o tres, un par de meses largo. Y me gustó tantísimo, tantísimo. Mi madre no se gasta mucho dinero en cremas y mucar esto, porque le da mucho regome ya a la mujer. Y tiene una piel muy buena, que ojalá yo la herede de ella, porque tiene sus sesenta y tanto, y tiene muy poquitas arrugas, tiene la piel muy estirada para no echarse, ni hacerse ningún tratamiento, ni hacerse nada en la cara. Así que cruzaré los dedos y a ver si heredamos su cutie. Pero le regalé yo este mismo pas que lo tengo yo, lo compré por Amazon, y el que le he regalado a ella, porque me lo mandaron a mí este de colaboración hace ya dos meses y pico, pero me ha gustado tanto que yo le compré uno a ella para Papá Noel, que se lo eché para Papá Noel. Y ahora me han vuelto a activar, que me escribieron y me dijeron, Elena, si puedes decirlo en uno de tus canales, porque te vamos a volver a activar el código de descuento. Está al 20% de descuento, ahora con la rebaja. El código es W7WF4Z54, menos el 20% de descuento. Lo dejaré por pantalla, lo dejaré copiado y pegado en la cajita de información, para que sea solamente copiado, lo ponéis en la página y lo apliquen el 20%. ¿Cómo se utiliza esto? Pues esto es el serum súper concentrado, la marca esta, Imin. Es súper concentrado, todo esto lo abres, trae su dosificador de gotero, ahí lo podéis ver, lo coges, te echa un par de gotitas. Bueno, yo primero cojo esta en la crema, me hago un spam con la crema, le echo sus dos par de gotitas, lo mezclo muy bien y te lo aplica para la ojera, te lo aplica en la ojera. Yo siempre lo hago junto, me gusta mezclar, emulsionarlo yo, lo que es las gotitas del serum con la crema, pero vamos, que también si quieres echarte solo el serum, te lo puedes echar ahí si quieres, pero yo creo que me hace como más efecto, mezclándolo, emulsionándolo y ya aplicándomelo. Esto sobre todo lo hago por la noche, por el día me he hecho el de Yepoda, pero por la noche me gusta echarme con el aceitito, porque lo noto que es súper nutritivo, súper concentrado, y que me lo he notado, vamos, que yo me lo he notado, y le he comprado el mismo a mi madre. Y esta es la crema de cuello y escote, específica de cuello y escote. Yo cuando me he hecho una crema de cuello y escote, en mi vida, pero mismo que nos cuidamos, y yo estoy ya muy concienciada, en el tema de Essence, de que me gusta la cosmética y tal, estoy muy concienciada con, con el tema de cuidarme la piel, ya prefiero comprar una buena crema antes que un bolso caro, o una buena crema antes que un perfume caro, porque además, yo con los perfumes de Essence estoy súper encantada, y me salen a veintitantos euros, a mí y a vosotras, a las que queráis comprarlos, a veintitantos euros salen, y son súper buenos. Que yo cuando me he echado, ya no sé, yo me voy por los cerros de húmeda, y yo no sé qué es lo que estoy hablando, ni qué es lo que no. Que total, que la crema, mmm, de contorno y cuello y escote, yo no me he echado una crema de estas en mi vida, porque digo, mira, lo mismo que me, me, me mato, cuidándome la cara, cuidándome las manos cada vez que puedo, y cuidándome el cuerpo, mmm, porque no me voy a cuidar el cuello y el escote, que es de la zona que más se te nota la edad, y que más envejecen, pues oye, si empezamos a echarnos las cremitas ya, ¿quién se ha hecho una crema específica? Decidme la verdad, decidme la verdad, poned la mano al corazón, y sed sinceras conmigo, ¿quién de vosotros ha hecho una crema específica para el cuello y el escote? Ninguna. Decid la verdad, decid la verdad, yo tampoco me la he echado, pero esta es específica para eso, y lo mismo, cuando ya me hago mi rutina de mi cara, pues lo tengo en las mismas cremas de la cara, lo hago y pum, 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 pues se nota, se nota. Ahora, si no te has echado una crema en tu vida, pues qué vas a notar, hija, si no te has echado una crema en tu vida. Si la que nos echamos en el cuerpo, tú nunca te has llegado a dar por aquí. La pipi, 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 lo que ve la suegra, te ha echado la crema en el cuerpo y se acabó, sobre todo con las piernas que se nos quedan más secas. Los codos y poco más, y los brazos. Pues esta zona es la olvidada, pues oye, una crema específica hace muy buen efecto, a mí me ha gustado mucho, por eso la estoy nombrando otra vez, porque me han vuelto a dar código de descuento, es el menos el 20%, lo voy a dejar por pantalla, y linké a la cajita de información, y que oye, pues 20% menos, 20% menos, y que me ha gustado muchísimo, porque he notado el efecto. Yo cuando algo me gusta es porque noto que me hace efecto, que a lo mejor oye, lo compras tú, y a ti por ha hecho volver no te hace, lo siento mucho, no me mates, pero yo en mí, en mí sí me ha hecho efecto, entonces yo me he gastado el dinero y se lo he comprado a mi mamá, se lo he regalado, y os lo recomiendo otra vez a vosotras, y os vuelvo a poner el código de descuento, porque oye, si a mí me ha ido bien, pues me sabe mal, no volverlo a decir. Si me hubiese ido mal, pues por mucho que me escriba la marca y me diga, mira que te vamos a volver a activar el código, pues yo me callo, y digo, no pasa nada, porque me está gustando mucho y la tengo ahí en el tocador, y la uso a diario. Vale, y ahora ya para terminar, que estoy siendo yo, estoy hablando aquí lo que no he hablado en todas las navidades, os voy a enseñar mi cajita, que esto fue mi regalo de reyes, porque mi niña le hizo una ilusión, me tocó el cartero, llegó justo el día 5 a las 6 de la tarde, nos íbamos a ir a ver la cabalgata y me llegó el paquete, y digo, ay, mi regalo de reyes, porque yo este año de regalo de reyes no he tenido nada, no he tenido reyes, porque como decía una que yo sigo, que ha entrenado a la persona, dice, porque yo soy una reina, y me compro lo que me sale del papo cuando quiero, cuando yo quiero, pues ese ha sido mi lema este año, que como yo soy una reina, no necesito reyes magos que me compren nada, que como yo soy una reina, me compro yo lo que me sale del papo, pero me hizo mucha ilusión, recibí el día 5, esta cajita, no por lo que traiga la caja, que son, ahora las voy a sacar rápido, para no tirarnos aquí dos horas, y os lo enseño rápidamente, porque además, sé que muchas influencers ya la han enseñado por Instagram, por aquí o por allí, pero yo no lo había enseñado, y os lo quiero enseñar, y me hace especial ilusión, no por lo que traiga la caja, que son cosas muy random, hay cosas muy chulas, pero son cosas random, es por el significado que tiene, y es que la marca, una marca grande como es Shane, me dé las gracias, se moleste, en mandarme, este regalo, en agradecimiento, por haber trabajado un año más con ellos, y que cuentan, en este 2024, para seguir trabajando conmigo, y con la marca, pues siguen contando conmigo, para trabajar con ellos, entonces, eso representa para mí, una satisfacción grande, porque yo no tengo un jefe, que me dé una cesta de Navidad, cuando ha sido Navidad, o no tengo un jefe, que me diga, pero lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien, sigue así, no, entonces, mi mayor recompensa, y agradecimiento, es que las marcas, sigan queriendo trabajar conmigo, un año más, me den las gracias, porque lo estoy haciendo muy bien, y que, y que oye, que quieren, que mi imagen, siga representando su marca, entonces, me siento muy orgullosa, y me contestan por ese lado, y bueno, como no me han mandado una, que me han mandado nada más y nada menos, que dos, me han mandado dos cajitas, pues, la otra la voy a estar sorteando, porque esta Navidad, por agradecimiento, de que estéis un año más, por Instagram, y por Youtube, por el canal de la familia, conmigo, he sorteado una cesta, un calendario de adviento, de Essen, que por cierto, lo tengo ahí, que se lo tengo que enviar ya, a ver si me escribe la muchacha, mandándome su dirección, todos los datos completos, y se la mando, y salió la ganadora, pero por aquí, por este canal de belleza, pues no he sorteado nada, porque no, la Navidad no me ha dado para más, entonces, me han dado dos cajas, me han mandado dos cajas, y una de ellas, os la quiero regalar yo a vosotras, así que muy atenta, a todo lo que va a salir aquí, porque una de vosotras, se la puede ganar, ¿cómo lo voy a hacer? Pues como sé que muchas, no me seguís por Instagram, porque solo tenéis Youtube, voy a hacer exactamente igual, que en el canal de blog, comentáis en este vídeo, desde dónde me veis, desde cuándo, y por qué queréis ganárosla, cualquier comentario, de lo que sea, a más comentarios, hagáis en este vídeo, más probabilidad, de que ganéis la caja, porque yo voy a hacer así, para arriba, para arriba, para abajo, para abajo, los comentarios, todos los que hayan, voy a dejar una semana, de este domingo, al domingo que viene, y en el siguiente, diré la ganadora, y ya se lo enviaré a su casa, pues subiré para arriba, subiré, bajaré, subiré, bajaré, y mi niña pondrá el de O, donde primero vea, y el comentario que marque, ese será la ganadora, la que se lleve el regalito, a su casa, así que nada, que atenta a lo que sale por aquí, porque la misma, os la había mandado a vosotras, bueno, esta caja ya me la está pidiendo mi niña, porque ahora, todas estas cajitas, se sacan, y le sirve como de armario, para las muñecas, y todo, para jugar, aquí en este lado, viene una ruleta, para que lance, y vaya abriendo las cajas, y aquí abajito, es un cajón, veis que es un cajón, entonces esto le sirve, de armario para las muñequillas, para guardar sus juguetes, y sus cosas, y aquí pues, para guardar las cosas, porque es un cajón, lo voy a abrir, lo voy a poner aquí abajo, para irlo abriendo, enseñándolo rápido, y así no nos tiramos, dos horas, vale, voy a empezar a abrir, en el cajoncito viene, un vasito, esta bolsa de terciopelo, y en la bolsa que viene, pues lo voy a enseñar ahora mismo, viene, esto es que me parece una pasada, una mini plancha, pero que es de verdad, que tú te vas de vacaciones, mira, este es el vasito, para echarle el agua a la plancha, y esta es la plancha señores, tú lo enchufas, aquí tiene el botón para el vapor, y esto es una placa de plancha, de cerámica de plancha, tú aquí pones tu plancha, para que no se te queme nada, la base, y tu plancha, una plancha de viaje, que me parece, lo más buenísimo del mundo, con su bolsa de terciopelo rosa, vamos, una cucada, este era el regalo más gordo, que venía abajo del todo, pero yo empecé por lo grande, te viene también, este, participa, porque os podéis llevar esta caja tan mona, que la misma ilusión que me ha hecho a mí, pues me hace mucha ilusión, que a una de vosotras, os la llevé, y os haga la misma ilusión, bueno, ni que decir tiene, que yo esta caja, por ejemplo, la voy a utilizar, para organizar cajones, para meter calcetines, para lo que sea, porque mirad que bonita es, y es de cartón duro, y aquí que viene, pues un, un florerito, con flores, estas de crochet, de tela, que yo lo voy a poner aquí en mi, en mi tocador, donde yo trabajo, en mi ordenador y eso, y te viene ahí una tarjeta, pues por si quieres regalárselo a alguien, bonito, pues que le hagan la dedicatoria, y lo regalen, pero también pasan valentito estas cosas, que nos meten en la cabeza, pues también viene muy bien, más cajas, voy ahí abriendo, vale, ya voy a ir rápido, y esta es una máquina, de poner brillantito en el pelo, que tengo que mirar, a ver cómo funciona, y cómo es, bueno, dice que también lo puedes poner brillante, en el bolso, en los zapatos, en la deportiva, en el reloj, pero vamos, que básicamente, dice que a partir de 6 años, yo se lo daré a mi niña, es para poner brillitos en el pelo, que a lo mejor también, para poner algún detalle, cuando un día te quieras, hacer algo así más festivo, pues muy gracioso, más cajas, ah bueno, esto me encanta, esto que lo abrí yo ya con mis niñas, ya de los reyes, porque estaban emocionadísimas, es de los osos amorosos, para apoyar el móvil, por favor, es que me parece precioso, para apoyarlo ahí, y que se vean los dibujos, os tiene ahí el, me parece, yo que con estas chorradas, soy feliz, soy feliz, que hay que ver que os diga, siguiente, bueno, la patata positiva, que la habéis visto ya, por todos lados, pero si no la habéis visto, yo la enseño, o la presento, Mr. Potato, ahí pone su cartelito, patata positiva, esta me la voy a poner yo, porque ya he dicho que este, bueno, lo he dicho por los blogs, que este año, mi propósito es ser feliz, y estar en paz conmigo misma, y con la vida en general, y me voy a poner mi patata positiva, por si alguien se atreve por la mañana, amargarme el día, pues yo me voy a poner mi papa positiva allí, o alguien me llama por teléfono, a robarme la mañana, pues no, yo con mi papa positiva, y que nadie me moleste, esta va a venir conmigo ya, para siempre, a mi niña le ha encantado, pero que no, que no, que no, yo me iba a quedar con una, y otra que os la había mandado a vuestra casa, y la papa es mía, que nadie me la robe, esto es una tableta, de chocolate, que huele a chocolate, que alucinas, todo esto lo venden en Shein, que si algo os gusta, pues investigad, porque lo podéis comprar, huele a chocolate, pero que alucina, es que deberíais de meter, en la naricilla, a ver si pudiese ir a oler por ahí, porque huele, que maravilla, como le pueden hacerse los chocolates a esto, tiene aquí su bocado, que perfectamente, podría haber sido yo la que me hubiera comido la libreta, porque huele, para comérsela, y es una libretita de nota, mirad que cookie, para un realillo, para una niña joven, para tu agenda, para tu bolso, sacas tú tu chocolate, y te huele todo a chocolate, que me contáis, chulísima, yo os digo, que a mi todas estas chorretas, que me flipan, más cosas, bueno, mirad, 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 esto es una riñonera, que a mi me va a venir fenomenal, de hacer deporte, el propósito ese, me lo puse el año pasado, y estoy muy orgullosa, de que sigo con él, sigo apuntada al gimnasio, y sigo yendo, que es lo más importante, no que te apuntes, sino que vayas, por dentro está toda forradita, es en tono rosa, me parece preciosa, y oye, te la pones cuando sale, andas, cuando vas al gimnasio, para echarte aquí, la llave del candado, de la taquilla, y cuatro, y el móvil, poco más, por si te tienen que llamar de urgencia, se acabó, chulísima, este año, todos los años se supera, el año pasado fue precioso, también un baúl grandísimo, pero este año, es que me ha encantado, me ha enamorado, y muchísimas gracias, porque vamos, esto es una bata de, es de los osos amorosos, que ahí lo pone, que ahora se ve que están, que hay una zona de osos amorosos, por Chen, ¿veis? Chen por los osos amorosos, que yo no sé vosotras, pero yo era de, cuando yo era chica, y mirad que capa, del pelo de baño, pero de oso, bueno, mis niñas se han matado las dos, que son suyas, que es suya, que es suya, yo la voy a dejar en el baño, y se la voy a dejar paella, la chiquilla, la verdad es que me la quiero quedar yo, pero se la voy a dejar paella, para que, y es buena, es gordita, 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 que seca el pelo, trae esto, y va a decir, trae esto, para colgarlo, pero no, es un hilo que se le ha salido, y he quedado yo aquí, muy mal, digo, trae esto, para colgarlo así, que se seque, no, lo que trae es por aquí, y de flequillo al oso, pero no, y ya está, y pues ya está, que es muy bonito, que es muy precioso, y que seca de verdad, que no es falso, y las tres últimas cajas, yo digo que estas cajas, que vienen dentro las otras cajas, esto yo no lo pienso tirar, es que es una caja muy buena de cartón, tú a esto lo cojas, le echas virutillas de papel, le metes sus cremas, sus cosas, sus productos del Mercadona, de Essen, de lo que tú quieras, y le pones celofán, y todo esto hace una cesta preciosa, para regalo, para el día de la madre, para el día del padre, para el padre no porque es rosa, pero para el día de la madre, súper bonito, que le pone un corcho, y le hinca a Florita, hace un centro de mesa, precioso, para organizar bolis, libreta, y cosas del escritorio, o para meterlo dentro de un cajón, y colocar las cosas pequeñas, calcetines en un lado, o esto, lo otro, por el otro lado, es que mira, eso está muy bien, trae dos, yo esto lo tengo dentro de los armarios, para la traguilla en un lado, los calcetines en el otro, pues esto no va tirado, desde luego, esto va todo, 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 esto aquí no se tira nada, inclusive la caja, ya os digo, ahora cuando ya la deje vacía, es el armario de las muñecas, que ahí van a meter todas las Barbies, con todas las muñecas, con todas las ropas, y los accesorios, y todas las cosas, aquí no se tira nada, sigo enseñando, a los que soy muy pesa, pero sé, me quedan tres cajas nada más, ¿vale? Anillito de Moth, que además tiene buenísima calidad, que tiene una perla de Naka, no sé si se aprecia, pero es de la marca de Moth, y es ajustable, lo veo grandecito, este a lo mejor, le cae a mi mami, gomitas del pelo de seda, gomitas del pelo en blanco, negro y gris, de seda, y unos pendientes de perla, preciosos y espectaculares, también de Moth, que las cosas de Moth, tienen mucha calidad, son cositas de bastante calidad, sigo, madre mía, esto no se acaba, que es un montón de regalos, uñitas postizas, que estas me las pondré, cuando me las deje ya cortillas, pues si algún día, te quieres arreglar más, es nada más que pegarlas, y van muy bien, una esponja para el maquillaje, preciosa, metida en su caja, más cosas que me han regalado, a ver esto que es, uy que ilusión me hace, de verdad, yo esto lo abrí el día de los reyes, que fue mi regalo de reyes, mi niña estaba alucinando, mira dice que es para los ojos, creo que serán pestañas, ¿no? Por favor, mini brocha en rosa con el espejo, para maquillarte, no me digáis, no me digáis, es que yo esto no me gusta, participar, que os voy a mandar una igualica a vuestra casa, precioso, en agradecimiento, mi regalo de reyes para vosotras, y por último, no menos importante, esto sí o sí va a ser para mis niñas, porque creo que es para ellas, vamos, mirad que bolso, rosa, que cucada, hoy por favor, que trae cadena, esto es para mi Adriana, ya os lo digo, yo escucha que cosa más graciosa, es un bolso de verdad, le cierras por ahí eso, y ahora le pones por aquí, su correa, vamos a ver, por aquí una correa, y por aquí la otra, digo, esto para mi Adriana se va a volver loca, y es que el bolso de su tamaño, escucha que gracioso, escucha que gracioso, no me lo quedo yo, porque a mí aquí no me entra ni el móvil, pero no me digas, es que no es una monada, vamos, espectacular, este es para mi niña, y la brocha seguro, que se la daré también para ellas, le daré un paquitillo a cada uno, y le diré un regalillo, los viernes de la semana, que me gusta a mí hacerle regalillos, pues ya mirad, se me ha quedado la caja vacía, se ha quedado así, que aquí va un cajoncito, y aquí su armario, que a lo mejor le pongo una barrilla de esas, que se ajusta, se la pillo de aquí a aquí, y pone su vestido de las muñecas, y su accesorio aquí en su cajón, y es el armario de las muñecas, no me digáis, que es que hasta la caja sirve, hasta la caja sirve, y bueno chicas, con esto y un bizcocho, daros la bienvenida, año más aquí al canal, que espero que me acompañéis todo este año, que se van a venir vídeos muy chulos, quiero bajar a las rebajas, pero a tiendas físicas, que me gustan más que online, y hacer el próximo vídeo, a ver si hay un vídeo de rebajita, y me tiro ya al centro comercial, ya os digo, y nada, hay que esperarme por aquí, outfit de invierno, os pido también por favor, si me podéis poner, que este vídeo va a ser de muchos comentarios, por el sorteo, pero si me podéis poner por favor, qué tipo de vídeo os gustaría ver, o qué vídeos son los que más os gustan, para este 2024, haul de ropa, combinaciones de outfit, vídeos que me vayáis a ver de verdad, novedades de Mercadona, cómo te maquillas, yo qué sé, lo que se ocurra, pero que sean vídeos que os gusten, que me los vayáis a ver, porque yo al final, acabo mucho cayendo en el mismo tipo de vídeo, porque muchos quejaréis, que siempre es haul, siempre es haul, siempre es haul, pero es que, si me salgo de los hauls, no me veis los vídeos, entonces yo hago el tipo de vídeo, que tiene audiencia en mi canal, al final, tú tocas muchos temas, pero te vas centrando, lo que la gente te va pidiendo, entonces quiero en comentarios, pues tener un poquito más visión, de qué cosas más gustaría ver en el canal, a partir de este 2024, o por ejemplo, si queréis, un vídeo ahora para empezar el año, un vídeo de regalo, porque esos son vídeos, que hacemos de regalo, haciéndome preguntas y respuestas, o preguntándome cosas, que queréis saber, y yo haciendo, sentándome aquí, y respondiéndolo, y hablando con vosotras, pues también, lo podemos hacer, si queréis ponérmelo ahí, y yo de un cajetín, o en el próximo vídeo digo, pues en este vídeo, comentad las preguntas, o lo que sea, y de ahí saco un vídeo, y os respondo, lo que más queráis saber de mí, y poco más, que a todas las nuevas, bienvenidas, y a todas las que lleváis viéndome, año tras año, pues que, os doy la enhorabuena, por aguantar un año más, y nos vemos muy prontito, en el siguiente vídeo, un besazo enorme, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!